Tienes ya veinte Tienes ya veinte años, cuerpo de ola Y tu padre no quiere que salga sola Tienes al en los ojos, sí, en tu vientre Caracolas de sombra, trigo caliente Te cortecan los hombres por los senderos Y tu padre no quiere que hables con ellos Una noche de fuego y árboles negros Tu padre ya no pudo, tu padre ya no pudo Matar sus celos En la noche sin luna, temblores de alba Divocaron sus besos sobre tu cama Cascabeles de sangre, peces de plata Cantaron por tu cuerpo, ese dañaca Desde entonces ya crecen en tu bolsa más bolas Y tu padre no quiere que duerma sola Tienes ya veinte años, cuerpo de ola Y tu padre no quiere que salga sola Cuerpo de ola, cuerpo de ola No quiere que salga sola